¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí se metió en un nuevo vídeo de Brawl Stars y antes de empezar con el vídeo de hoy les recuerdo que aquí abajo en la descripción tendrán unos enlaces para mejorar en Brawl Stars y también unos truquitos para conseguir gemas gratis, así que éllenle un vistazo, estará aquí abajo en la descripción y ahora sí, vamos para allá con el vídeo de hoy. ¿Cómo estarán viendo en el título gente? Vamos a ver 3 nuevos bugs que han estado ocurriendo en el nuevo modo de aniquilación, ¿vale? Como muchos sabrán han metido 2 nuevos modos en esta última actualización y pues uno de ellos ha sido aniquilación en el cual hemos tenido una serie de bugs pues esta última semanita, ¿vale? Así que vamos a hablar de ellos, son 3 nuevos bugs, ¿vale? Así que vamos a ir, primero que nada tengo que decir que vamos a ir del más que ocurre, ¿vale? al menos que ocurre, ¿vale? Estos 3 están, vamos, han sido comprobados, incluso los pueden buscar por YouTube y los pueden encontrar así que gente, ya saben, ahora sí, vamos para allá con el primero de los bugs, ¿vale? El primero sería que la partida se vuelve infinita y ustedes me estarán diciendo ¿Cómo que se vuelve infinita? Así de repente Pues la verdad es que se le buguea la vida al robot, ¿vale? Y no le baja más a partir de, pues, no sé, 30.000, 20 y pico mil Siempre que lo he visto ha sido de 30.000 para abajo, ¿vale? Por ejemplo, pasa de 29.000 y ahí se buguea la vida, no sigue bajando por mucho que le peguen O pasa de 15.000 y ahí ya, pues, no puede seguir bajándole la vida ¿Y eso qué ocurre? Pues que tienes que coger y salirte de la partida porque se vuelve infinita, gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no pueden matar al robot nunca, ¿vale? No sé, creo que si llegas a un límite de tiempo, pues, te saca de la partida o algo así, ¿vale? Pero el problema es ese, que coges y, pues, no hay ganador en la partida, ¿vale? Simplemente te va a sacar y ya está, ¿vale? Así que se le buguea a él la vida al robot, volviendo la partida prácticamente infinita, entre comillas, ¿vale? Porque si fuera infinita, pues, los jugadores nunca podrían recobrar su cuenta hasta que Supercell arreglara el bug Pero no, este bug es muy, pero que muy frecuente verlo, ¿vale? Incluso a mí me ha pasado una vez, ¿vale? Y, pues, fastidia bastante, la verdad Lo que yo hice fue cerrar el juego y ya dije, pues, me meto más tarde, ¿vale? Por eso digo que, madre mía, ¿vale? Jode bastante Luego vamos con el siguiente bug, el segundo, gente Que lo que pasa es que te echa de la partida, ¿vale? No así de simple, sino que más bien, no sé Yo me he fijado y a los jugadores que hayan subido esto Pues le suele pasar al coger demasiados cubos de poder No sé si tiene algo que ver esto con que te eche la partida Pero bueno, ese sería el segundo bug que se traba, pues, el modo de juego aniquilación Y de repente, pues, ves que te sale de la partida, ¿vale? Te echa al menú principal, ¿vale? No es que te ponga error y se cierra el juego ni nada de eso Sino que simplemente estás ahí tan tranquilito jugando, ¿vale? Matando al robot, que si, cubriéndote y tal Y de repente, pues, te sale de la partida Como si la partida hubiese acabado, ¿vale? No te ponen resultados ni nada Y tú apareces aquí en el menú y te quedas en plan ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Porque estabas jugando hace un minuto Y ahora estoy en el menú principal A lo mejor ibas con la partida perfecta Y te echa exactamente cuando peor te tiene que echar, ¿vale? A la gente que yo he visto es cuando recogen muchos cubos de poder Este a mí personalmente no me ha pasado, ¿vale? Pero cuando suelen recoger demasiados cubos Pues saben que ahí son infinitos los cubos, ¿vale? Reaparecen al cogerlo Lo coges, tardan un par de segundos Y vuelve a aparecer el mismo cubo Pues he visto gente que llega a ciento y pico O gente con cuarenta cubos de poder Que es a los más que le suele pasar este bug, ¿vale? Así que atentos a eso No se pasen con los cubos de poder, ¿vale? Ya que puede, pues, echarte de la partida Y ahora vamos con el tercer bug, gente El menos frecuente a mí nunca me ha pasado Y lo he visto muy pocas veces, ¿vale? Y es muy, pero que muy raro, ¿vale? Este bug es extremadamente raro Pero también es beneficioso No es malo como los otros dos Los otros dos, pues, o se te buguea el robot Y no te deja jugar O te echa de la partida Este no, este todo lo contrario Este vas a conseguir beneficios, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que estás tú tan tranquilo Te metes en amistoso Vas a jugar con amigos Y te metes en el modo aniquilación Pues al meterte en ese modo, ¿vale? Con amigos y en amistoso, ¿vale? Pues, cuando acabas la partida Lo que va a pasar es que te va a dar recompensas, ¿vale? Como si hubiese ganado en el modo online normal, ¿vale? Como si hubiese jugado en aniquilación Con más gente Esto es un bug muy poco frecuente, ¿vale? Pasa a lo mejor una vez cada, no sé 100 partidas podría ser No sé, ¿vale? Estoy hablando sin saber, entre comillas, ¿vale? Sí lo he visto este bug Pero no pasa tan frecuente como los otros dos, ¿vale? Es muy, pero que muy raro que te pase Y es que directamente juegas con amigos en amistoso Y te van a estar dando las recompensas, ¿vale? Las cajas o las fichas las vas a recoger Como si hubieses ganado, si ganas O las fichas como si hubieses perdido Si es que pierdes, ¿vale? Ya saben que depende del puesto que quedes Te dan una serie de fichas Pues, depende del puesto que tú quedes ahí en amistoso Te van a dar una serie de fichas Recuerden, ¿vale? Que este no pasa siempre No porque tú vayas ahora a jugar con amigos en aniquilación Te lo van a dar así porque sí Pero sí es verdad que podría ocurrir Te puede ser de ese 1% de las personas Que le va a pasar, ¿vale? Así que muy atentos a eso Hasta que Supercell, pues, los corrija estos bugs Gente, nada más estos son los 3 bugs Que han estado pasando ustedes Pues si les ha pasado algo más parecido a esto Pueden ponérmelo aquí abajo en los comentarios Y lo estaré leyendo, ¿vale? Para, a lo mejor, una segunda parte de esto Si a muchos les ha pasado otros bugs bastante raros Y, pues, bueno, déjenmelo aquí abajo en los comentarios Los estaré leyendo Les estaré dando corazoncito para que todos lo vean Y nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y si es así, revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo agradeceré muchísimo Pero que muchísimo Y... Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!